Hola, mi nombre es Fátima y en este vídeo vamos a ver cómo preparar la electrónica para nuestra Petra Distil con sistema de doble extrusor. Para preparar la electrónica vamos a basarlo en el conjunto de placas Arduino Mega más RAMS 1.4, al cual le vamos a añadir un módulo MOSFET adicional para controlar el ventilador de capa. De esta forma tenemos un cuarto controlador de potencia que unido a los tres de las RAMS tenemos para controlar los dos cartuchos calefactores de los extrusores, la cama caliente y el ventilador de capa. Para este kit nosotros enviamos el firmware cargado y los controladores calibrados para facilitar el montaje. La electrónica queda protegida dentro de su caja y ensamblada a la estructura de una forma fija y segura. Además nos aseguramos de mantenerla refrigerada gracias a un ventilador 6x6 y un disipador en el MOSFET de la cama caliente. Hemos conectado los cables de los finales de carrera. Estos cables vienen con su conexión preparada, tanto la conexión en la placa del final de carrera como la conexión en la RAM. Los motores que incluimos en nuestros kits también tienen el cableado preparado, siendo este un cable de un metro con dos conexiones, la blanca es para el motor y la conexión negra es para las RAMS. Salvo que indiquemos lo contrario en la descripción del artículo, el orden del cableado viene preparado. Vamos a preparar la pantalla. Para ello necesitaremos el LCD, el conector para las RAMS, su cableado, dos botones, la tornillería que son seis tornillos métricas 3x12 y un tornillo métrica 3x16 con tuerca autoblocante y las piezas impresas. Empezamos colocando la parte trasera en su posición, ajustándolo con un tornillo métrica 3x16 y una tuerca autoblocante. Ahora colocamos el LCD, sujetándolo con dos tornillos métricas 3x12 en estos orificios. Colocamos la parte frontal del LCD utilizando también tornillos métricas 3x12 que introduciremos por la parte trasera. Ahora vamos a preparar la electrónica. Para ello necesitaremos las piezas impresas, la electrónica, un ventilador de 6 cm y 4 tornillos métrica 3x12. Señalar que nosotros enviamos la electrónica preparada, con el firmware cargado y los controladores calibrados, además con un disipador en el mobset de la cama caliente. Colocamos el adaptador de la pantalla del paso anterior en las rams, haciéndole coincidir los pines. Colocamos el ventilador en su posición utilizando cuatro tornillos métrica 3x12. Vamos a colocar la electrónica utilizando dos tornillos métrica 3x12 que irán colocados en ese orificio que es un poquito más alargado y en ese que está en la parte superior. Vamos a preparar las clemas de alimentación utilizando los dos cables que vienen de la fuente de alimentación. Tenemos que tener cuidado y hacer las conexiones correctamente, ya que un error podría dañar la electrónica. Tenemos que conectar el positivo, negativo, positivo y negativo de ambos cables. Tenemos que tener especial cuidado de haber conectado la polaridad correctamente, de haber introducido la cantidad de cobre necesaria para llenar el hueco, de que no quede ningún hilo fuera ni cobre expuesto. Una vez conectadas las clemas de alimentación, conectamos el cartucho del calefactor del JTN1, el del JTN2 y la cama caliente. Estas conexiones no tienen polaridad, ya que son resistencias. Conectamos los termistores siguiendo el esquema. Los pines inferiores son para el JTN1. La cama caliente va en la posición intermedia y los pines superiores para el JTN2. Estas conexiones no tienen polaridad. Conectamos los motores siguiendo el esquema. La conexión es X y Z, extrusor 1 y extrusor 2. Debemos hacer la conexión con el cable rojo hacia abajo. Si lo conectásemos al revés, los motores girarían en el sentido contrario. Vamos a conectar los finales de carrera siguiendo el esquema. El cable rojo va hacia la derecha. Es muy importante hacer la conexión correctamente, ya que si no podríamos dañar la electrónica. Para conectar el ventilador de capa utilizaremos un offset adicional, que va integrado en esta placa con la conexión para las RAMs, la alimentación y aquí es donde conectaremos el ventilador de capa. Para colocar la placa en la estructura utilizaremos esta pieza impresa con dos tuercas métrica 3 y cuatro tornillos métrica 3x8. Para conectar la placa a las RAMs utilizaremos un cable Dupont de tres pines. La conexión es señal, voltaje y tierra, teniendo que ser los colores verde, rojo y negro. Vamos a preparar los cables para que coincidan. Lo que vamos a hacer es levantar las pestañas del cable rojo y negro para así intercambiarlo y que coincida con la conexión en la placa. Esto lo tendremos que hacer en este conector y en el otro conector que va en las RAMs, ya que el orden es el mismo. Una vez ordenados los cables, ya podemos hacer la conexión, asegurándonos de que el orden sea el correcto. La señal con el verde, voltaje con el rojo y tierra con el negro. Conectamos la placa a las RAMs, siguiendo el esquema. Su conexión es en el servo y de izquierda a derecha el orden de los cables es verde, rojo y negro. Conectamos el ventilador de la electrónica en la salida de 12 voltios que se encuentra justo debajo del controlador del eje X. Esta conexión tiene polaridad. El cable negro debe ir hacia la derecha. Antes de cerrar la caja, haremos la conexión del LCD, haciendo coincidir el conector que encontramos a la derecha en el LCD con la conexión a la derecha de las RAMs, y la izquierda con la izquierda. Para realizar las conexiones del ventilador de capa y el ventilador del hotend, tendremos que soldar cable dipolar a cada uno de ellos, para que llegue a la parte superior de la caja de la electrónica. . . Recordamos las conexiones. Los cables negro van en tierra y voltaje negativo, y los cables rojos en voltaje positivo. . Una vez realizadas las conexiones, hemos colocado el módulo, utilizando estos dos orificios dos tornillos en métrica 3x8. . Y este es el resultado. Queda la electrónica colocada de una forma estable y segura. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. . . . . . . .